...de la ciudad de Chocán, número 60 para la gente, de nuevo, desde el decreto de los de Ecuador, de Chocán, número 61, distinta a Músqueda, claro, en México, a la 4. Con el número 61, les pido mucho que nos quede a nuestra compañera, contendiendo en esta categoría, en el triste mundo, en el siglo 2021. Ahí está. Arriba, Sabueno. Vamos, 28. Cuarto de arriba, hacia la derecha. Ahí abraza. ¡Ostilla, eso! Tres espaldas completamente sinigmas. ¡Abre la espalda! ¡Abre la espalda! Nuevamente, cuando te quiero a la derecha. ¡Eso, ya se vio! ¡Eso, ya se vio! ¡Eso, ya se vio! ¡Eso, ya se vio! ¡Vamos, señorita! ¡Vamos, señorita! ¡Vamos, señorita! ¡Vamos, señorita! ¡Eso, ya se vio! ¡Italian móvil! ¡Tres espaldas! ¡Vamos, señorita! Cuarto de arriba a tu derecha Muy bien, 38 Tienes espaldas perfectamente sin netas Muestre de tu espalda esto Abre, abre Nuevamente cuarto de arriba a tu derecha Debe ir completamente sin netas Avanzamos tres pasos de neta y se definen por favor De espaldas perfectamente Avanzamos al fondo de la señal y se quedan de espaldas perfectamente Debe ir completamente sin netas Competidoras de la carrera Bikini hasta 1.60 Más de 1.60, perdón Vamos a despedir a su pueblo de la iglesia En un momento y más Les llamaremos a la organización de su directivo a la pedagogía Les seguimos recordando por favor Mantenamos una brecha, brechas en sus lugares por favor Yo sé que la pasión ...